Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Remusix. En esta partida espero que no haya hackers porque, bueno, estamos jugando una puta casual de mierda, ¿vale? Estamos jugando una casual porque solo puedo jugar una partida, ¿vale? Solo puedo estar 10 minutos, que es lo que mi hermano va a tardar de venir a casa, ¿no? Entonces, claro, no me puedo meter a una ranked, no tengo mucho tiempo para grabar, Entonces, da igual cómo salga esta partida, de hecho, chavales, me voy a poner un puto blitz. Quiero que sea algo diferente, tío, da igual cómo sea esta partida, da igual lo que haga esta partida, que esta partida la vayas a tener hoy en el canal. Es un puto de gracia, a ver si yo qué sé, a ver si nos sale una partidaza, oye, que puede ser, ¿eh? A lo mejor nos sale un puto cheto aquí en las partidas rápidas también, ¿eh? Yo me partiría de la polla, pero bueno, no lo creo, no lo creo. Gente, vengo de hacerme el reconocimiento médico. Digo, ¿por qué? Porque, claro, como bien sabéis, hace un mes, no mucho, me pusieron gafas y, claro, estoy con el tema del examen de conducir y tal, con el tema del coche y, tío, me sentía mejor, ¿sabes? Con las putas gafas, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo mi reconocimiento médico que me hice hace un mes, claro, me lo hice sin gafas. Claro, ahora que me han puesto gafas y quiero hacer el puto examen con gafas, me dijeron, no, no, pues ahora tenéis que hacer uno nuevo. Entonces, pues nada, hoy he ido, me lo han hecho y ya está, la verdad. Me decía que era mi papá, ya un guasa mío, ya está llegando, no. Vamos a darle calle, chavales, ya va, vamos a confiar. Un puto blitz, no me presto este personaje, vamos, en la vida, ya sabéis que, la verdad, no suelo jugar con escudos en mi vida, pero bueno, vamos a ver si nos sale algo guapo. Tenemos un tío aquí, si tú tiras una granada, ¿eh? No me lo puedo creer que se muere tú, madre de señor, que se ha quedado una de vida tú, madre de señor tú. Qué barbaridad. Estaría guapo entrar por aquí, estaría guapo entrar por aquí, tenemos un tío en cocina, vamos a matarla. Vale, voy a ir con ellos, voy a ir con ellos, voy a ir con ellos, vea, va, Pablo, no pierdas el tiempo, por favor. Me estáis, me estáis. Smoke, me estáis. No pierdas el... no... El DEDAX está en nuestras manos. Bueno. ¡No, pero que no tengo! ¡Pero que no tengo! ¡No tengo! ¡Pero bueno! O sea, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, un poco de calma. He perdido esto porque yo he querido, ¿vale? Eso es lo primero que todo. Vamos a ver. Si le he dado al botón de acuchillar para matar a la Nuri, que la había cegado bien, ¿por qué no lo he... o sea, por qué no me acuchillé el personaje? De verdad, este hijo es una puta mierda, tío. O sea, vamos a ver. Le he dado al puto ratón y no me acuchillado, tío. ¡Qué troleada! Ah, luego sí, ¿sabes? Luego sí que acuchea el Smoke bien y tal. ¡Joder, macho! De verdad, lo más importante para jugar con escudos, tío. La madre que me parió. Era ronda que podríamos haber ganado, tío. De calle, chavales. Nos había salido bien. Yo no sé por qué no... Por qué le he aimado al puto... Al puto Oryx. La verdad, le tendría que haber ido con el escudo, tío. No sé, es que me he rayado, tío. Me he rayado porque, claro, me ha quitado... Me había quedado con muy poca vida ya, ¿sabes? Yo no entiendo, macho. Le doy al puto botón de acuchillar y no acuchilla al personaje. Bueno, me parto los cojones, ¿sabes? Increíble, la verdad. Vamos a ver lo que podemos hacer. Están en chimenea. Venga. Vamos a ver de caña, tú. Da igual. Es que me da igual cómo sale esta partida. O sea, de verdad. Si la perdemos 0-3... Pues la perdemos 0-3, ¿sabes? De hecho, mira, voy a soltar un tiro aquí. Uy, ¿te imaginas, tío? Es esta guapa, la verdad. Oye, por lo menos... Mira, fíjate. Estamos haciendo más de lo que pensaba que iba a hacer, ¿eh? Porque si yo, de verdad... O sea, con los escudos soy muy malo, ¿vale? O sea, yo no juego con escudos. No que sea malo, sino que no juego con escudos, ¿sabes? Entonces... Pues... Es complicado, ¿no? Vamos a ver cómo está esto. La cuestión es meternos... Contra ellos y que nos la pele todo absolutamente, ¿vale? Entonces... Yo ahora me puedo meter. Fácilmente. ¡Joder! Dios, tú me has dejado 13 de vida, tío. La madre que me parió. ¡Que hay un tío abajo! ¿Por qué me has dejado 13 de vida, tío? Yo he ganado penjilla. Se va a pushar. Estoy a 13 de vida. Me va a matar. Eso está, Injur. ¡Oh! ¡La madre que me parió! ¡Hostias! No, me ha dejado Injur. No me lo puedo creer. Tío, pero ¿qué troleada? Va a ser... Madre mía, no me lo puedo creer. Se ha sacado la polla. Che, qué partida, tío. Dios santo. Se ha sacado la polla este tío hackeando las Arunis. Te lo prometo, ¿eh? O sea, se la ha sacado hackeando las Arunis, tío. Y ya al Onyx, ¿cómo lo he matado? Si no sé ni cómo lo he matado. Bueno, increíble. Me he hecho 25 kills con el puto escudo. Maravilloso. Esto... Esto perfectamente podría haber sido un 2-0 de manual, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos, chavales. Nos ponemos un puto casca. ¿Cómo putos cerdos que somos, tío? Nos ponemos un puto casca. Es que esto... Somos... De verdad. Somos el jugador... Nos convertimos en el jugador que odiamos, ¿no? Cuando jugamos contra él, tío. Es increíble, macho, de verdad. Pero bueno, este vídeo lo voy a hacer así, tío. Este vídeo lo voy a hacer así. A ver... Vale, perfecto. Nada, era una cosa que quería ver. No, pero en serio. O sea, de verdad... No sé. Quiero ser un hijo de puta. Me apetece. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. De verdad. Qué rondas, tío, macho. Random, por favor, tío. Te lo prometo, ¿eh? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner... De una en una, yo creo. Porque... Muy probablemente no pusieran por atrás. Hagan lo que hemos hecho nosotros. Pusieran por delante y ya está. Y... Y que no se caliente la cabeza, ¿sabes? Lo que sí voy a hacer va a ser poner dos trampas aquí. ¿Por qué estamos abriendo los suelos como ellos antes, tío? ¿Antes por qué los suelos estaban abiertos? No lo entiendo. O sea, ¿por qué? Eso no lo comprendo, la verdad. O sea, no sé. El smoke... ¿Antes por qué me ha dejado a 13 de vida? No sé. ¿Sabes? O sea, ¿cuándo? Es que no lo entiendo. Que lo de los escudos... Es lo que no me... Es lo que no me... No me gusta, ¿sabes? O sea, es lo que no me mola. O sea... No sé, tío. Es como muy falso, ¿sabes? Sí, tío. ¿Por qué tan rápido me ha bajado toda la vida, literalmente, ¿sabes? Vale, a este tío le va a pushear a la tía esta, ¿no? Vale, tenemos un tío haciendo el nivel. Vale, tenemos un tío haciendo el nivel. Vamos a aguantar esta, vamos yo. Bueno, no sé si el tío de la ventana me ve. Yo, Wonsters, Wonsters. ¿Vamos a aguantar este ángulo? A ver, ¿ahí viene? Con secuela, ¿sabes? Ah, bota, bota. Que te pushea. No le va a pushear, ahí está en la ventana. ¿De dónde coño la he matado? Increíble. Me voy a curarme. Bueno. El otro está en la ventana. Diría. Ah, está haciendo el ramble invertido, tú. La madre que me parió, ¿sabes? Está haciendo el ramble invertido. De verdad, ¿qué partida está haciendo esta, tío? O sea... ¿Qué partida está haciendo esta, chavos? No lo entiendo, la verdad. Es increíble. O sea... Qué randomada completa de partida estamos viviendo, tú. O sea... No me lo explico, bro. Está saliendo, está saliendo. Estamos ganando, que es lo importante. Y estamos matando, que es lo importante. Ya ganar o perder, me da igual. Está apostando un poco de espectáculo, que es lo que yo quiero. Así que... Pues oye, no está mal. Nos ponemos solo puta clase, tío. Buah, es que me apetece, en verdad, ¿eh? Este cabrón con la clase me ha dado envidia, tío. Vamos a jugar un poco con clase, va. Vamos a jugar un poco con clase. Aunque nos la estamos jugando porque... Yo qué sé, ¿sabes? O sea... Pues, o sea, hay que dar un poco de espectáculo, ¿no? Pero... No sé, tío. O sea... Yo con Clash... Con Clash he hecho alguna jugada guapa que tenéis en el canal. Eso sí que es cierto, ¿eh? Pero claro, también es un personaje que no utilizo nada, ¿sabes? O sea... Este personaje cuando salió, tío... Buah. Era... Muy cerdo, ¿eh? Lo sigue siendo. O sea, es un personaje que en equipo, bien jugado, da un asco increíble. Porque bien jugado, este personaje es difícil de matar. Es difícil de hacerle counter o es difícil de neutralizar, por así decirlo, ¿no? Bien jugado. Con equipo, ¿vale? Porque este personaje es de equipo. Este personaje es un escudo. Al final... Pues eso, ¿no? No puedes ir como... Voy a ir yo con la SMG todo el puto relato, ¿no? Lo vas a meter, ¿verdad? Está... ¿Sabes dónde está? Está aquí arriba, subido. No le puedo piquear porque el tío ya metió el ángulo cogido, ¿no? Me está mirando él a mí, ¿eh? Pero... Pero el tío está subido ahí en el monumento de esos, ¿sabes? Que no sé exactamente dónde está, es el problema. ¿Vas a saltar la ventana? ¿Con dos huevos? No, se va. Vamos, vamos a... Vamos a jugárnosla un poco. Están en main. ¿Qué cojones? Ah, vale, es el tío de fuera. Me cago en la madre que me parió, tú. Está todo Dios aquí. ¿Esto qué coño es, tío? Hostia, puta, un puto montaño. Este tío me ha coge envidia, tú. La madre que me parió. Me ha matado por la cara, tío. El puto montaño. Le ha robado la kill a su colega. Tío, ¿te imaginas que se la hacen? Vamos a jugar con Kazka en la siguiente, obviamente. Ojo. No me lo puedo creer. Te quedas a la montaña, amigo. ¡Uy! Le piqué apuntando, tú. No se puede ya. Nah. Vaya, suerte. No pasa nada. Está bien, está bien. Muy bien, calma. ¿Cambiamos ataque? No, por favor. No me cambies ataque, tío. Me haría una pereza bastante grande, la verdad. Me haría una pereza bastante grande. Me vas a cambiar ataque en una canción. Vale, increíble, ¿no? Yes. Vale, pues terminamos con un puto Blitz y me la pelé. Vamos allá. Vale, vamos allá, chavales. Me ha puesto una hiana aleatorio, ¿vale? Porque estaba con el bobil. Así que lo de Blitz, básicamente es. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Que hay 50 personas ahí. Se carga la Zami. No me lo puedo creer. Se ha cargado la Zami. No, tío. ¿Buena? Increíble. Son malísimos. Es la madre que me parió. Vamos, te cargas ahí. Te lo cargas, te lo cargas. Hay una ahí, hay una ahí, bro. Hay una ahí. No me lo puedo creer. No, tío. ¡Uy, qué buena! No me lo puedo creer. Vamos a ganar esto. Vamos a ganar. Increíble. Chavales, Ubisoft quería que yo ganase esta partida. ¡Gente, me voy ya! Nos vemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un track random. Es lo que hay. Un placer y una suscripción. Os agradezco muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.